Bienvenidos a las locuras de Yam Yam. Les dejo el video donde Paulina Rubio pide oraciones para su mamá antes de su fallecimiento. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que hoy es un momento muy raro en mi vida. Quiero agradecer primero a México, a todos ustedes, porque llevan muchos años en mi vida y hemos creado muchos momentos históricos, muchos momentos inolvidables para mí. Juntos llevamos toda una historia. Hemos cantado al amor, hemos cantado a la tontería, al desamor, pero sobre todo le cantamos a la alegría. Y así me quedo con ustedes, estar en mi corazón. Quiero decir algo. Estoy en un momento en mi familia muy sensible y la vulnerabilidad es algo que se tiene que enseñar. Quiero su mejor oración para mi madre, que siempre está conmigo y que vivimos en la familia momentos muy de incertidumbre. Simplemente gracias. Amo México. Gracias Gerardo Mariner. Enrique, te amo hermano. Y estamos de la mano de Dios con mi mamá. Los quiero mucho. Gracias.